Quiero agradecer la presencia y también la siempre favorable disposición a coordinar actuaciones y colaborar con la Junta de Castilla y León. Alfonso Polanco, presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Muchas gracias, Alfonso, por tu implicación. Ya llevamos unos cuantos convenios firmados entre esta consejería y la Federación Regional de Municipios y Provincias. Gracias por vuestra implicación en los temas sociales y muy especialmente a ti, porque siempre has estado muy vinculado a los servicios sociales y a esta consejería. Y, por lo tanto, tiene también mucha importancia y relevancia este impulso que estamos dando. Y, como no, a Roberto López, el presidente del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Gracias, Roberto, por estar, por participar, por ser un agente muy activo en el impulso a la garantía juvenil en esta iniciativa que hoy conveniamos, pero también en otras que hemos venido impulsando durante estos últimos años y que quiero agradecer. Pues bien, hoy firmamos un convenio para la constitución de la mesa autonómica para la dinamización de la garantía juvenil. El objetivo de esta mesa, sobre todo, es dinamizar el sistema de garantía juvenil con las organizaciones y entidades que venimos desarrollando este programa en Castilla y León. Pero, sobre todo, queremos, y así lo ha entendido también el presidente de la FREN y lo que él representa, dar mayor participación a las corporaciones locales, a las entidades que integran la administración local en Castilla y León. Y, como no, además de implicar en mayor medida a todos los que ya estamos, pues también queremos que, como resultado de este convenio, pues implicar al tejido empresarial, a la iniciativa privada, porque consideramos importante que se puedan implicar en el impulso, en la dinamización de la garantía juvenil. Sin duda, este acuerdo surge por varias cosas. Una de ellas es, sobre todo, por la necesidad que nos trasladan, por un lado el Consejo de la Juventud, pero también las entidades que trabajan en la garantía juvenil, en la necesidad de su creación, en lo positivo que sería crear una mesa de dinamización de la garantía juvenil en Castilla y León, que yo creo que no existe en otra comunidad autónoma, es en la primera comunidad en la que se crea. Y no solo eso, sino también surge por el impulso que siempre la Junta de Castilla y León quiere dar, sobre todo, para luchar contra el desempleo juvenil como una de nuestras grandes prioridades. Sin duda, la situación de los jóvenes ahora en Castilla y León, o en estos momentos, los datos, a pesar de que hoy conocemos datos positivos de creación de empleo, sin duda, los datos de desempleo juvenil y a pesar de las mejoras siguen siendo preocupantes. Y es por ello porque lo que queremos es seguir contribuyendo para que los jóvenes encuentren una oportunidad en Castilla y León. Y ahí surge esta iniciativa. Por dar unos datos, siendo preocupantes los datos, como digo, pero sí que es cierto que la situación de los jóvenes es ligeramente mejor en Castilla y León en el conjunto nacional. La tasa de paro es inferior, en casi cinco puntos, a la media española. La evolución de estos años, pues ha habido un descenso en 2016 en más de 14.000, número de parados menores de 34 años menos. No solo ha descendido el paro, sino también ha crecido el empleo en los dos últimos años, casi 7.200 jóvenes más ocupados. Contamos con una de las tasas más bajas de jóvenes que no estudian ni trabajan, un 15,32, inferior en casi cuatro puntos a la media nacional. No obstante, a pesar de estas mejoras, como digo, seguimos preocupados y muy ocupados por el empleo juvenil desde el trabajo conjunto de todas las instancias. Sin duda, yo creo que el sistema, aparte del crecimiento de la economía, pues el sistema de garantía juvenil ha ayudado a esta mejoría. Especialmente, yo creo que gracias también a los últimos avances y mejoras llevados a cabo recientemente. Yo quiero recordar dos iniciativas que creo que han sido de gran relevancia porque han impulsado en estos últimos tiempos la garantía juvenil aquí en Castilla y León. Por un lado, creo, Roberto, que fue un gran acierto ampliar las funciones de la red de informadores de garantía juvenil de Castilla y León. Eduardo, el director general del Instituto de la Juventud, afirma con la cabeza. Por lo tanto, yo creo que ha sido una iniciativa. La reforzamos en el año 2016 con el fin de prestar atención tanto en horario de mañana como de tarde, pero con el objetivo último de que nuestros informadores juveniles pudieran acercarse al medio rural, pudieran acercarse a los centros de FP, pudieran acercarse también a las universidades. Yo creo que eso ha sido, en colaboración con el Consejo de la Juventud y el Instituto de la Juventud, pues sin duda ha sido un acierto y quiero agradeceros ese trabajo. Y también la entrada en funcionamiento de un nuevo sistema de inscripción, el SIG Plus, que pusimos en marcha, que es una herramienta informática. Ustedes recordarán que era muy tedioso y se tardaba mucho tiempo en inscribirse en el sistema de garantía juvenil. Pues ahora ya es mucho más ágil, mucho más rápido. Y por lo tanto, pues a través de este nuevo sistema, el SIG Plus, pues nos ha permitido mejorar. Hubo un acuerdo a nivel nacional entre el Gobierno, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales, comisiones, UGT, COI, CEPIME. Y en diciembre del 2016 se aprobó un decreto, un real decreto ley. Todo ello, yo creo que ha contribuido pues a que las inscripciones al sistema de garantía juvenil haya aumentado notablemente. Y por dar un dato, a 31 de diciembre del 2015, pues teníamos inscritos a 7.500 jóvenes en el sistema de garantía juvenil en Castilla y León. Hoy el dato es de 18.000 jóvenes inscritos. Por lo tanto, el porcentaje de inscritos respecto a los potenciales beneficiarios del sistema en Castilla y León se sintúa muy por encima de la media. Y no solo eso, sino que es la cuarta comunidad de España con mayor número de inscritos. Bueno, yo creo que con el esfuerzo que hemos hecho al fortalecer la red de informadores, con el nuevo sistema de inscripción mucho más ágil y mucho más rápido, pues yo creo que ahora era el momento de dar un impulso. Habiendo escuchado, además, que era una iniciativa que el Consejo de la Juventud y las entidades que participan con nosotros en este proyecto de la garantía juvenil, sin duda nos permite ahora seguir trabajando y apostar por impulsar, por mejorar el sistema de garantía juvenil, promover aún más el conocimiento, llegar a todos los potenciales beneficiarios y, sobre todo, también con especial atención a aquellos jóvenes en exclusión o en riesgo de estarlo o que tienen especiales dificultades para acceder al mercado laboral, como jóvenes con discapacidad, menores infractores y que, sin duda, tienen que seguir siendo objeto de actuaciones preferentes. Pues bien, este convenio que hoy firmamos pretende constituir o constituye una mesa de coordinación a nivel autonómico para la dinamización de la garantía juvenil que quiere promover actuaciones coordinadas en el marco del sistema de garantía juvenil, tanto a nivel local como provincial y regional, constituyendo un instrumento esencial en una comunidad autónoma como la nuestra y tan extensa. El convenio regula su composición, sus funciones, sus compromisos, tendrá una vigencia de cuatro años y empezará a funcionar mañana mismo. La mesa estará integrada por representantes de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por representantes de la Consejería de Empleo y de Educación, por representantes designados por la Federación Regional de Municipios y Provincias y por representantes también del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Las funciones serán, en primer lugar, impulsar la constitución de mesas locales de dinamización de la garantía juvenil. Creemos que uno de los instrumentos importantes de constituir esta mesa de dinamización autonómica es poder llegar al territorio de la mano del Consejo de la Juventud y de la mano de la Federación Regional de Municipios y Provincias y, por lo tanto, poder constituir mesas locales que dinamicen la garantía juvenil, tanto a nivel municipal como provincial, donde estarán, además, representantes de los agentes sociales y económicos, educativos, organizaciones sindicales, empresariales más representativas, cámaras de comercio, universidades con presencia en la provincia que se trate, entidades del tercer sector que participan en actuaciones de la garantía juvenil y que permita coordinar también las actuaciones que se desarrollen surgidas de las mismas. También, otra de las funciones va a ser impulsar foros, medidas, eventos, campañas que ayuden a la mejor difusión, al conocimiento entre los destinatarios del propio programa de garantía juvenil. Habrá una comisión de seguimiento y, en concreto, las mesas locales servirán, sobre todo, de foro de intercambio de experiencias, de planteamiento de propuestas que mejoren los programas de garantía juvenil y de impulsos a su conocimiento entre los jóvenes con información e inscripción. Pero, quizá lo más importante es que se puedan articular instrumentos para que las empresas puedan ofertar a nivel local puestos de trabajo a los jóvenes que estén inscritos en este programa de garantía juvenil. Por lo tanto, encuentros entre jóvenes, que en la mesa local, con la coordinación de la mesa autonómica, lo que pretende es propiciar encuentros entre los jóvenes, las entidades que participan en este programa, el tejido empresarial, con el fin de proporcionar también o de conocer de una forma más cercana las ofertas de trabajo que existen en las empresas, que, a su vez, las entidades que trabajan con los jóvenes, las entidades que trabajan con nosotros, por ejemplo, con la Consejería de Familia, que hacen formación, capacitación en habilidades, todo ello para la búsqueda de empleo, poder desarrollar esa formación en función de las necesidades que tengan las propias empresas a nivel local. Es decir, conocer muchísimo mejor la oferta para ajustar también la formación y la capacitación de nuestros jóvenes para poder generar los puestos de trabajo y la formación correspondiente en el territorio. Esta mesa, por lo tanto, activará y coordinará las actuaciones de las mesas locales y, por lo tanto, se reforzará a nivel territorial mucho más la coordinación entre los diferentes agentes intervinientes, con el fin último de ofrecer formación, pero también oportunidades de empleo a nuestros jóvenes de una forma más eficaz, más próxima, más cercana y teniendo más próximo el conocimiento de la realidad. Este es el convenio, en breves pinceladas, que ahora tendrá… Gracias por ver el video.